no entraron en discusión solamente la discusión que hubo fue que choferes de guaguas de la 30 de marzo claman justicia por el asesinato de su compañero bienvenidos a su canal de noticias así en fuego a fuego net con las mejores informaciones compañeros de labor del señor luis ismael susana que elaboraba como chofer del expreso bello atardecer específicamente en la calle 30 de marzo de esta ciudad de santiago pidieron a las autoridades actuar con responsabilidad y apresar al asesino del conductor los mismos narraron la historia de cómo sucedieron los hechos donde identifican al homicida como jefferson francisco mota a quien supuestamente había salido recientemente de la cárcel no entraba en discusión solamente la discusión que hubo fue que la única discusión que hubo fue que él no quería problemas la guagua y como imagina tú sabes que no tiene conciencia agarró ahí y no sabemos cómo le pasó a él no puede pasar a cualquiera de nosotros sabes esas situaciones que se dan gente que andan en la calle dispuesta a cualquier cosa y uno imagina tú no trabajando no tiene la mente ni el pensamiento de que a uno le van a hacer cosas iguales supuestamente vino aquí a la parada hubiese discutido con un pasajero y el otro sí se le dijo que no se subiera a la guagua porque habían personas y niños entonces supuestamente traen una discusión ahí el compañero perdió la vida ese tipo de prófugo por ahí como fue a él puede ser a mí puede ser otro padre de familia puede ser a cualquiera otra persona que anda en la calle nos sentimos muy mal bastante mal con la autoridad como 10 días y que el matador que había salido de la cárcel es un de supuestamente un delincuente pero mi primo en ningún momento le sacó cuchillo ni nada de eso él sí estaba armado cuando cuando el primo mío cayó en el suelo él le dio dos estocadas la justicia que le caiga atrás y se ha apresado nuestro compañero falleció un hombre bueno trabajador y ahora mismo lo que exigimos es justicia porque no vemos la autoridad de un menudo como quien dice investigar nada aquí y nosotros queremos que se haga justicia porque una persona fue un compañero humilde trabajador la policía ya identificó a este individuo al que cometió el hecho como del fenson francisco mota quien activa la localización del mismo para empezar de someterlo a la acción de la justicia por este hecho por el hecho se produjo por un roce entre ustedes queridos suscriptores luego de escuchar esta historia qué opinión tienen sobre este caso deja tu comentario sigan con nosotros así en fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de timelo kt para que estés al tanto de todo lo que acontece